The Rhythm of My Life Jueves 14 de Febrero, Gran Salón de la Ciudad de México presenta El Día del Amor, vívelo en grande Gran Bailazo Doble del Día del Amor, Salón 1, Baile Tradicional Con los grupos Carlos Campos, Chamaco Aguilar, Sonorísima Siguaray, La Villa del Mar, Los Matanceros y Sonido Cachetón Salón número 2, Baile Tropical Con Supergrupo Colombia, Los Típicos de la Salsa, Grupo Controversia, Sonido Superdengue, Sonido Pancho y Son Cubano Preventa 40 Pesitos, Boletos en Taquilla Jueves 14 de Febrero, Gran Bailazo Doble del Día del Amor, en el Gran Salón, no falte Te amo, soy tuyo mujer extraña, soy siempre el que te acompaña